Estamos sobre un área de 70 hectáreas, de área de lomas, que solamente tenemos la bendición de que haya este verdor en Sudamérica, solamente en la costa peruana y en el norte de Chile. No hay en otro espacio el fenómeno de lomas. El fenómeno de lomas costeras, ¿a qué se debe? ¿Por qué tenemos áreas verdes en esta parte de la costa del Perú? Porque se produce un proceso de condensación, hablando en términos más sencillitos. Toda la costa que tenemos al frente con el océano Pacífico, al momento que esa humedad sube hacia la parte de terreno, de loma, se choca con las lomas y produce un fenómeno que es de calentamiento al chocar con las lomas. Al producirse ese cambio de atmósfera de estos aires, esos aires se van a convertir en humedad en esta parte y va a ser propicio el hecho de que esto se convierta en un área verde. Un área verde y ese proceso de condensación del aire se produce solamente de los meses de junio a septiembre y no hay más. De junio a septiembre, toda la costa de Lima, toda la costa de los distritos de Lima, las costas de Arequipa, las costas de Moquegua, se llenan de áreas de lomas verdes. Eso genera un ecosistema en toda esta zona. Ecosistema muy rico en flora y fauna, oriunda de esos meses en esta parte. Hay que tener mucha suerte para ver al halcón peregrino, hay que tener mucha suerte para ver al águila también. Y hay también vizcachas, hay búhos, hay pequeñas serpientes que viven gracias a la existencia de estas lomas. Dentro de las especies de flora, sin duda la regla de las lomas, como yo les digo, es la flor de Amancaes, que hasta el momento no nos acompaña. Todas estas plantaciones que parecen plantaciones de maíz, que estamos viendo en varias partes en el recorrido y la vamos a seguir viendo hasta arriba, son la flor de Amancaes. Como les dije, es tan delicado el hecho de que esta flor se dé, que permite que solamente su vida sea de dos a cuatro días. Y eso, con el riesgo de que la tengamos en extinción. Realmente las comunidades de lomeros que cuidan y protegen todas estas partes de Lima, están haciendo mucho para sobrepoblar estas lomas en temporada y replantarlas. Otros las están llevando a viveros en almácigos, luego traerlos plantones sobre mujo y poderlas replantar en estos espacios. Aquí en este espacio de lomas de manzano, han habido varias reforestaciones que han ido saltando por diferentes partes de las lomas. Las lomas de Asia, que están casi a unos kilómetros más hacia el sur, también tienen lo mismo, la reforestación. Es más, las famosas flores de las pampas de Amancaes, pues solo queda el nombre, porque han sido llevadas desde aquí de Pachacama para replantarlas allá también. Entonces, realmente creo que la responsabilidad está en todos nosotros. Hay que saber respetar los senderos por los que vamos. Hay que saber, si nos emocionamos con la flor, no pisar bulbos que pueden estar dentro de las áreas verdes. Por eso es que sea, esta es la zona de Lima tal vez, que más ha marcado el sendero, la señalética, para podernos desplazar por estas lomas. No estamos de acuerdo mucho con el tema de las camionetas que han visto abajo, que suben con los chicos de bicicletas, para luego dejarlos arriba y bajar ellos a toda velocidad. ¿Por qué? Porque están estropeando áreas de replantación, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Dentro de la flora que tenemos aquí, como les digo, la flor de Amancaes es una especie, como todas las que están aquí, endémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nacen, crecen y se reproducen aquí, en ningún otro lado. La flor de Amancaes es una flor de loma. La flor de Amancaes es la flor de Lima. La flor de Amancaes viene desde tiempos ancestrales, prehispánicos. Y donde toma más relevancia es al momento de la fiesta de San Juan, en las Pampas de Amancaes, el 24 de junio, en el Rima. Esa zona que me hubiera encantado hacer una ruta para allá, está totalmente invadida, toda la subida de la loma, de gente de mal vivir. Y eso nos cohibe poder ingresar hacia la loma, porque hay que pasar por ahí. Otro detalle, se está negociando mucho el tema de las lomas con las empresas inmobiliarias. Entonces, a nadie le interesa la loma, le interesa construir, aplanar terreno y construir. Entonces, eso hace que también estas especies se vean cada vez más extintas, o tengan que emigrar a otro espacio para poder subsistir. Esa es la principal razón. Esa es la principal razón, el tema de tener la avaricia de las empresas inmobiliarias detrás de estos espacios. Imagínense, 70 hectáreas aquí, al pie de Pachacama. ¿Cuántos restaurantes campestres? ¿Cuántas áreas de cultivo como para propiedad privada? Pero estas no son las protegidas. Ahora es protegida, pero en los años 80 esto todavía no estaba en protección. Es más, las reforestaciones de flor de mancay que se ha hecho aquí, datan de hace 15 años atrás. 15 años atrás que ya se replantó la flor aquí. Y donde más pegó fue en esta parte de Lima, en el valle de Pachacama. Por eso es que de aquí han llevado muchos bulbos hacia otras zonas de Lima, con los defensores y protectores de las lomas y de la flor. Dentro de otras especies que también son propias de este lugar, está la ortiga negra, que la vamos a ir viendo por varios sitios. Está una hoja grande que son las famosas flor del tabaco, que también la vamos a encontrar en el camino. Está la papa silvestre, la papa silvestre, la flor de papa. Es una moradita que está cruzándose por todo el camino. Está el papayo silvestre también. Entonces, con suerte, estas lomas dependen del grado de humedad para que se dé todo lo que estamos hablando. Entonces, ver vizcachas, ver halcones, peregrinos, ver águilas, realmente es su medio, es su medio, es su espacio. Los que tenemos que respetar somos nosotros. Es para, se decía inclusive de venir con animalitos, el animalito como que espanta al ave y la mantiene ahí, ahí, sobrevolando, sobrevolando y no baja porque ve a los perritos andando por aquí también. Yo creo que todo lo que se haga con responsabilidad, desde traer a una mascota que sí se puede hacer, pero también preservar la limpieza, la higiene que no se da en este espacio. Si ustedes han visto, el bus entra, nadie nos cobra la entrada, es un espacio abierto, pero al mismo tiempo no hay que depredarlo. Todo el camino, yo por si acaso tengo bolsas de basura que voy llevando, pero se encuentran descartables, botellas, cosas que han dejado de comida, restos de fruta. Seamos responsables con este medio si queremos todavía tener un planeta más verde por unos siglos más, ¿no? Porque ¿quién no tiene esta maravilla en Sudamérica? Solamente nosotros somos privilegiados. No son más de 150 lomas en la costa peruana que presentan este panorama. Es un grupo muy pequeñito, no es tan grande. Entonces, preservemosla, cuidémosla y seamos responsables cada vez que visitemos un área verde como esta, ¿no?